Mercadona Si habéis visto mis vídeos en el haul último de Mercadona me compré las cremitas nuevas de Deli Plus, esta es de la línea, oh que guapa para mí, oh que caca, sí, oh que caca porque la verdad tienen mucho de comercial, han sabido darle pues eso al packaging un toque muy fresco, muy juvenil y claro, como los productos de Mercadona son baratitos, son buenos, pues bueno, pues han sacado esta línea, oh que guapa, y bueno, yo he estado probando por ejemplo estas cuatro, creo que hay dos cremitas más que yo no las tengo, con lo cual no puedo decir como me van, pero respecto a estas cuatro que son el contorno de ojos, bálsamo de belleza, mascarilla de belleza instantánea y iluminador facial vamos a empezar por ejemplo el iluminador facial decir que el iluminador facial que dice, oh que luz, dice que ilumina tu rostro y que tiene un efecto retoque sobre el maquillaje deciros que yo me lo he aplicado antes y después del maquillaje y a mí no me ha hecho nada en plan pues de que no se nota apenas el iluminador no hace nada, o sea aparentemente parece que deja un tonito bonito en la piel pero la verdad es que desaparece instantáneamente es algo muy raro en plan te lo he hecho y dices, oh que bonita me ha quedado la piel y después al ratillo desaparece y dices, y donde está la crema, donde está o sea, te la puedes aplicar debajo o después del maquillaje y deciros que no me gusta nada el efecto porque no es duradero ni en la piel, ni ilumina lo único que sí que huele muy bien pero tampoco perdura en el rostro al olor entonces digamos que no hace nada, no aporta iluminación al rostro ni nada que yo os pueda decir positivo de esto lo único tal vez positivo que huele bien y que huele bien que huele bien y que es una crema pues que no os va a hacer nada, ni os va a iluminar ni nada, no la recomiendo y ya os digo que no la compréis directamente que puro marketing respecto al contorno de ojos que lo tengo ya gastadito y lo tengo, lo utilizo bastante que es así viene así como el pincelito deciros que igualmente me sigue marcando la línea de expresión dice que descongestiona e ilumina no noto ese efecto o sea, en plan ya sé que esto no puede hacer milagros pero tengo otros contornos que hacen mucho mejor su función costó 5 euros o 6 y bueno, simplemente lo que quería decir con esto es que yo que a vosotras no me lo compraría pero no por nada sino porque no promete nada que lo que no promete nada de lo que dice es más bien pues yo os digo la línea no evade o que guapa para mí o que caca que no intenta vender la línea Mercadona Deli Plus o sea que la verdad sinceramente para mí en estos productos se están columpiando bastante porque ya os digo hay cremas de Mercadona de Deli Plus que recomiendo muchísimo y son baratas que pienso haceros algún vídeo también de eso diciendo que crema de Mercadona baratita si recomiendo porque ya os digo que por ahora esto por ejemplo no me está yendo nada bien en plan de que no hace nada o sea como si no llevárais nada tal vez un poco de hidratación y además que pone aplicado con el pincel y da suaves toques con las yemas de los dedos antes o después del maquillaje tantas veces como de ser en plan claro que voy a ponérmelo porque es que no se nota o sea se pierde se pierde siguiendo con otra cremita esta es la adiós fatiga bálsamo de belleza bueno esta tal vez es la que más me ha gustado de todas las que tengo porque huele muy bien refresca la piel pero eso de que suaviza los signos del cansancio tengo que decir que no que yo lo utilizo sobre todo por las mañanas y no noto esa esa suavidad o que diga o me va a hacer algo ¿no? pues no no me va a hacer nada y bueno y finalizando ya con esta que mascarilla de belleza instantánea que revitaliza y repara pues para mi la verdad no revitaliza ni repara simplemente pues puedo decir que no hace nada no hace nada bueno sinceramente un repaso general para seguir con esta review de o que caca si o que caca sinceramente es de ya sabéis que estas opiniones son de mi punto de vista respecto a mi piel que es mixta deciros que bueno habrá gente que le pueda ir bien yo no he notado nada de efecto en ninguna de estas cremas y tengo cremas de mercadona de ley plus que son buenísimas y baratísimas y si las recomiendo pero sinceramente desde mi punto de vista esta línea de o que guapa para mi o que caca y o que timo porque sinceramente por un poquito más de dinero un par de euros podemos encontrar marcas que nos ofrecen mucha más cobertura y que si promete lo que dicen tanto marcas como Vitesse Garnier Diadermin para mi son unas marcas que por lo menos las pocas cremas que tengo de ellas si que me proporcionan lo que prometen o sea que las recomiendo un montón incluso la línea de Essence en algunas que son las matificantes la gama esa pues las recomiendo también son súper baratas y si que se nota lo que dicen de dejar un ambiente el matificante o o que te o las de limpieza no sé me gustan muchísimo más hasta aquí el vídeo de hoy de la review oh que caca no os recomiendo que la compréis podéis probarla por supuesto que sí ya me lo diréis dejadme vuestros comentarios en la caja de información y así intercambiamos experiencias sobre las cremitas me gustaría que me dejárais pues eso vuestras sensaciones y nada que nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo muchísimas gracias por verme bienvenido y bienvenida